En la plaza principal del Arauz, de Aulios, celebrando esta hermosa tradición para la Mayorala 2023, la señora Gloria Beltrán y esposa Rogel, Rogel Uraños, la linda gente del Arauz, llegando con su leña para nuestra Mayorala. Gracias, gracias, el recuerdo hermoso para Doña Gloria, Rogel. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Aulios queridos! ¡Pero qué hermosa tradición! ¡Si o no, papá Gloria Beltrán! ¡Báilate, báilate! ¡Báilate, báilate! ¡Gózate, gózate! ¡Báilate, báilate! 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 Sigue llegando la gente, familia. Sigue llegando la gente aquí a Laraos, en esta hermosa fiesta para la mayorala 2023, la señora Gloria Beltrán, mi esposo Roger y la linda gente de Laraos sigue llegando con su leña. Una hermosa toma. Estamos en Laraos. ¡Giaudio! Hermosa tradición de la leñada. ¡Vamos familia, vamos a bailar! ¡Giaudio! ¡Giaudio! Los reyes de la falla. ¡Gózate, gózate! ¡Báilate, bailate! ¡Giaudio! ¡Mamá! ¡Mamá Gloria! ¡Vamos, mamá Gloria! ¡Báilate, báilate! Hoy es tu lindo pueblo de Larao. ¡Qué hermosa tradición! ¡Gracias! ¡Qué hermosa tradición! ¡Qué hermosa tradición! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Se baila, que mamá gloria, el señor Rafael, la familia linda del Arauz. ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡A bailar, a bailar! ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡Yau, Dios! ¡Perú! ¡Perú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, mayoral a 2023! ¡Váil, mamá! 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 ¡Gracias! 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 Así se baila. Así se goza. En el bello pueblo de Laraos. ¡Gracias! ¡Perú! ¡Vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡En el viejo pueblo de Narao! ¡Guapeate, guuapeate, mamá! ¡Gózate, gózate! ¡Alegría, alegría! 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 ¡Gracias! 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 ¡A bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de bailes! ¡Vámonos de gozos! ¡Vámonos de ventral! ¡Vámonos! ¡Vámonos de bailes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!